Ya se hace muy... Atención Suave, suave ¿Cuál es ese? Mairena Con la gasolina ¿Cuál? ¿Patito? ¡Con la raflight! ¡No lo voy a llevar a reír! ¡No lo voy a llevar a competir! ¡Se la tiró! ¡Qué montador más malo! ¡Se cayó el higueputa de la gasolina! Ahí tenemos a Cubillo ¿Veas? ¡Se cortó el dedo! ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que coserlo, hay que coserlo ¡Ay, madre! Corre, corre, hay que coserlo A ese muchacho a la gasolina Se lo llevan para el hospital ¡Se cayó el higueputa de la gasolina! ¡Cuántos zapatos! ¡Qué bruto, ma! ¡Se, güey! Corre el dedo para allá Para pararlo yo ¿Cómo? ¿Usted qué viene a hacer? ¡Se cayó el higueputa de la gasolina! ¡No, pero vamos a ver la de Cubillito, ma! ¡Sí, el hombre lo... ¡Ese es! ¿Veas? Ahí le está volando todas las cochinas Al... Al estañón, ¿ah? ¡Qué higueputa de hombre más cochino! ¡De todo se aprendí de vos, higueputa! ¿Qué va, papá? Yo soy una de las personas... ¿Qué hay? ¡Y de la conciencia, hijo! ¿Pá dónde va? ¿Pá dónde va? ¡Pá dónde va! ¡Pá dónde va de fuera, papá! ¡Ah! ¡No, jodas! Se sentó el higueputa, ma! ¡Ya va a caer el higueputa, ma! ¡Y con qué se para ahora, ma! ¡Má, qué! ¿Cuál del centro? Espere, 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 ¡pá! ¡A la red ahí, porque voy a... Y... ¡Bueno al bebé! ¡Más, ma! ¡Más, ma! ¡Mos hizo mal, higueputa! ¡Más, el chile, más! ¡No se le pán y mierda! ¡Derlin Tellez! ¡Se cayó el higueputa, ma! ¡Pá, no hay el centro, playo!